Estoy participando en Campos Latinos con Ciegos, Sordos y Mudos, que es la historia de un joven idealista que está luchando por rescatar a niños y adolescentes que están predestinados a convertirse en pandilleros, sicarios o esclavos sexuales por voluntad propia o no. Nos abren las puertas de muchísima forma. Primero, el estímulo intelectual de poder entrenarse, poder discutir, sobre todo con los expertos con los que hemos estado. Es una experiencia bastante extraordinaria, sumamente útil porque es un programa de un año y el progreso paso a paso es evidente y ese ejercicio es muy, muy, muy bueno. Yo lo que aprecio más es la continuidad de que son varios talleres, es un año, conocemos los proyectos, entonces va más allá de estar tres días juntos y quedarse con un poco de feedback, sino que seguimos, nos conocemos entre nosotros, trabajamos entre nosotros. Solo el hecho de compartir un día con personas que hablan el mismo lenguaje, que entienden lo mismo y que tenemos la misma pasión, es muy bueno. La acumulación de todos los días, de todas las veces que nos va a ver, es algo totalmente extraordinario. Gracias por ver el video.